Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como pueden observar, el día de hoy vamos a trabajar con potenciación y radicación en los naturales. Ahí está el título de la clase de hoy. Recuerden que vamos a trabajar en la página 72, ok, página 72 de nuestro libro. Y recuerden algo muy importante, las páginas anteriores están resueltas en su totalidad. Así que por favor vamos a estar muy atentos porque si no se nos va a complicar, ¿verdad que sí? Porque después el profesor puede pedirles el libro y la persona que no tengan las clases resueltas van a sacarse cero. Muy bien, entonces como ya ustedes saben, como lo trabajamos en el libro de área, la potenciación son operaciones entre dos números, términos llamados base y exponente. Y a esto lo conocemos, una base es lo que está debajo del índice o del número que está arriba, que sería el exponente, algo como esto, 3 a la 2 sería una potenciación. ¿Qué me dice ese 3 a la 2? A manera de recordatorio, que la base se multiplica dos veces. Profesor, ¿por qué dos veces? Porque el exponente, o sea el 2, indica cuántas veces multiplico la base, o sea dos veces. 3 por 3 y eso es igual, 3 por 3, 9. Profesor, ¿lo puedo hacer directo? Por supuesto que sí. Otra cosa muy importante es que el número varía, ¿ok? Ahí puede estar un 8, un 9, un 10. Si aquí está profesor, un 5, entonces si el exponente es 5, ¿cuántas veces va a multiplicar el 3? 5 veces, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien. A las personas que hasta vi por la cámara haciendo señas, eso está perfecto, 5 veces. Entonces sus términos son base, exponente y potencia. Profesor, sé que la base es el 3, sé que el exponente es el 2, pero ¿cuál es la potencia? La potencia es lo que acaba de encontrar, ¿ok? El 9. Muy bien, entonces a manera recordatoria tenemos las propiedades también, donde tenemos igual base, cuando tengo una multiplicación de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. En la división también coloco la misma base, pero en este caso resto los exponentes, tal cual como lo puede observar. Acá sumo, acá resto. En una potencia, en una multiplicación de potencia elevada a la n, se multiplican los índices internos, o sea, a a la n, se sobreentiende que aquí hay un 1, 1 por n, n, b a la n, porque 1 por n, n, ¿ok? Y esta es potencia de una potencia, tenemos una potencia acá, elevada a otra potencia, elevada a otra potencia, o sea, la base tiene tres exponentes, como lo indica acá, ¿ok? La imagen. Ya lo vamos a ver bastante bien en la práctica. Dice así, vamos a entender. Todos, por favor, vamos a buscar entonces la página 72 de nuestro libro, porque ahí es que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a convertir todo esto en potencia según lo que nos indica, ¿ok? Dice así, subraya, ¿cuáles de las siguientes operaciones se pueden expresar como el cuadrado o el cubo de un número? O sea, trabajándolas como potencia, ¿ok? Por ejemplo, esta puede ser una, porque 4 por 4 es 16, y lo puedo hacer así, esto es igual a que yo diga 4 a la 2, ¿por qué 4 a la 2 es 16? Porque 4 por 4 es 16. Estoy cumpliendo con lo que me está diciendo nuestra enunciado, ¿ok? Lo vamos a subrayar. Tengo 4 a la 2, esto indica que el exponente indica cuántas veces multiplico la base. Dos veces, 1 y 2. 4 por 4, 16. Muy bien. Acá no, acá no pasa nada, porque no está en la multiplicación, no entra en lo que está la definición, pero igual, como es 9, lo puedo expresar en potencia, 3 a la 2. Pero no lo voy a subrayar porque no cumple con la condición. Pero lo puedo expresar en potencia porque es 9. 1, 2 y 3 sería 3 más 3 es 6, más 3 es 9, y 3 a la 2 también es 9. Puedo expresarlo en potencia, más no lo cumple. Esta sí, esta sí la cumple, y sería entonces 2 elevado a la 3. Profesor, ¿por qué a la 3? ¿Cuántos 2 veces ahí? 3, 2. Entonces 2 elevado a la 3, porque como les decía, el exponente indica cuántas veces multiplicó la base. Ahí está. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Ahí está. 2 a la 3, entonces sería igual a 8. Profesor, ¿y con el 7? No es una potencia, ¿ok? Esto no es una potencia. Primero, porque usted lo suma y eso es 21. Y si te coloca 7 por 7, no lo puede expresar en potencia, porque 7 por 7 es 49. Entonces acá la suma sería 21, por lo tanto no cumple, ¿ok? No cumple. Vamos a colocar acá. Algo así. No cumple. Muy bien. Luego tenemos por acá 2 más 2. Esto tampoco se puede considerar una multiplicación, pero lo puedo convertir en potencia, porque 2 más 2 es 4, y lo puedo expresar en 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, ¿ok? Pero hasta ahí no cumple con una condición del enunciado. Esta sí, ¿ok? Y sería 3 elevado a la 3. ¿Por qué, profesor? Porque la base está multiplicada según exponente tres veces. Y 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Y si lo ven, ahí está un ejercicio que fue resuelto con bastante naturalidad, fue bastante sencillo. No hubo necesidad de aplicar muchas cosas, solamente lo conocido. Así que yo voy a felicitar a aquella persona que está de alguna manera trabajando en función de aprender, o sea, estudiando las definiciones previas que ya el profesor ha dado, y se da cuenta de que esto es fácil. Si usted no estudia definiciones, se va a complicar poco a poco nuestros exámenes, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso, de verdad que sí. Trate lo más que pueda de estudiar definiciones, para que usted pueda observar con facilidad lo que es la práctica. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es sencillo también, pero acá es un poquito hasta más fácil, porque es solamente definición. Completa la tabla con los cuadrados y los cubos de los 10 primeros números naturales. O sea, tenemos cuadrados en la primera y tenemos cubos. Profesor, ¿usted nos puede poner algo así en el examen? Sí, pero si no sabes definición, no lo vas a poder hacer. Acá me dice, 1 está elevado al cuadrado. Entonces, 1 por 1, 1, ¿verdad que sí? 1 por 1, 1. Ah, profesor, voy entonces con el segundo. ¿Cuántas veces está multiplicado el 2? 2 veces 2 por 2, 4, ¿ok? El 3 también está elevado 2 veces 3 por 3. ¿Qué? 3 por 3, 9. Cuidado. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Muy aparte de que no sepamos la tabla, muy aparte de lo que buscamos es que usted pueda denotar y ver fácilmente lo que es un cuadrado, porque esto es la inversa, escuche bien, esto es la inversa de la raíz cuadrada. Entonces, lo que buscamos con esto es que usted trate de familiarizarse, ¿no? Con este tipo de cuadrado. Entonces, el 4 lo multiplica ¿cuántas veces? Dos veces. Sería 4 por 4, 16. Hay personas que cometen un error y el error es multiplicar 4 por 2. Si usted multiplica 4 por 2, eso es 8. Entonces, estaría malo. La respuesta correcta es 16. Eso tiene que estar muy seguro, ¿ok? El 5 también está elevado al cuadrado, por lo tanto, es dos veces. 5 por 5. Muy bien. 25. Ahí está. Nada complicado. 6 por 6. 7 por 7. Muy bien. 8 por 8. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que el exponente indica cuántas veces multiplico la base. Por lo tanto, acá es 9 al cuadrado. Sería 9 por 9, ¿verdad? 81. Muy bien. Sería 81. Y ahí está el que está al lado. Igual. El exponente es 2. Sería 10 por 10. Sería... 100. Claro que sí. 100. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a hacer la del cubo. ¿Cómo, profesor, trabajamos entonces con el cubo? Ahí es igual, ¿no? Pero en esta vez de multiplicar dos veces, ahora sería tres veces. O sea, 1 por 1, por 1. ¿Cuánto sería eso? 1, pues, porque 1 por 1, 1. Por 1, 1. Ahora el 2 está elevado a la 3. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 2? 3 veces. Entonces sería 2 por 2. ¿Cuánto? 2 por 2. ¿Cuánto? 2 por 2. ¿Cuánto? 4 por 2. 27. 27. ¿Cómo que 18? 27, ¿verdad? 27. Ahora, otra vez. Tres veces el 4, ¿no? 4 por 4. 16 por 4. Claro que sí, 64. Recuerde que son tres veces el número. Ahora, tres veces el 5, ¿verdad que sí? 5 por 5. 25. 25. 25. 25. ¿Ok? Así es que se hace este tipo de ejercicios. ¿Ok? Ahora, el 6 está multiplicado también tres veces. 6 por 6, 36. 36 por 6, 200. 216. Muy bien. 7 por 7, 49. 49 por 7. 343. 343, ¿verdad? Ahora tenemos el 8 al cubo. Tres veces. 8 por 8, 64. 64 por 8, 512. Muy bien. Bien. Y tenemos 9 por 9, 81. Y 81 por 9. 729. Muy bien. Ahora, por último, tenemos el del 10. 10 por 10, 100. Y 100 por 10... 1.000. ¿Verdad que sí? 1.000. ¿Por qué? 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1.000. ¿Se da cuenta? Son ejercicios que son ejercicios que son bastante sencillos si nosotros le ponemos la atención adecuada. Ahora, mire, usted, vamos a hacer el número 3. Dice, la profesora pide a Marta que explique si las expresiones 5 al cuadrado y 2 a la 5 son iguales. Ahora, ¿cómo podría explicarlo Marta? Preste atención para que lo pueda entender. ¿Ok? ¿Será, profesora, que 5... La profesora le pide a Marta esto, ¿no? Que explique si estos dos términos son iguales. 5 a la 2 y 2 a la 5. Si yo multiplico 5 por 2 es 10 y 2 por 5 es 10, ¿será que son iguales? No, porque no se hace así, ¿verdad? Recuerde que el exponente indica cuántas veces multiplico la base. Yo lo voy a escribir para que lo entienda bien. Lo intenté confundir para ver qué me decía la verdad, ¿verdad? Eso es importante también el profesor. Lo puede hacer para ver quién reacciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver las potencias, ¿ok? Resolvemos. ¿Para qué vamos a resolver esas potencias, profesor? Para ver si estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Sería entonces 5 elevado al cuadrado, ¿ok? 5 elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a 25, ¿por qué 5 por 5? 25, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Y el otro cuál es? 2 elevado al cuadrado también, ¿sí o no? Bueno, entonces eso va a ser igual a... ¿Multiplicamos el 2 cuántas veces? Vamos a ver. 5 veces multiplicamos el 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Muy bien. Por lo tanto, los resultados... Los resultados son diferentes, ¿ok? Son diferentes resultados, ¿ok? Ahí está. Entonces, profesor, ¿cómo pongo para explicarlo mejor? La respuesta final sería para resolver... O para explicarlo... O para explicarlo... Se resuelve... Cada potencia. Ahí está. Y de esa manera nosotros tenemos la explicación de un ejercicio. ¿Fue difícil hacer ese ejercicio? Pregunto. Para nada, ¿verdad? Fue muy fácil. Lo que hay es que saber definiciones y nos vamos a dar cuenta que es bastante práctico. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer el último de esta página, que es el siguiente, ¿no? El volumen de un cubo se calcula usando la fórmula B igual a L a la 3. ¿Por qué, profesor, el volumen A, porque se expresa con B, igual a L por los lados del cubo? Esa es una fórmula, donde L es la longitud de las aristas del cubo. Si el volumen del cubo es 64 centímetros cubo, ¿cuál será la longitud? Muy bien. Por la fórmula de volumen, entonces tenemos que B es igual a L a la 3. Si nosotros... Es una L, ¿ok? Vamos a hacerlo más bonito para que... Por C. B es igual a L a la 3. ¿Ok? Para yo poder calcular esto, primero tengo que introducir los valores. Él dice que el volumen de ese cubo es 64. Por lo tanto, lo sustituyo por la B, 64, que es el volumen que me está diciendo, ¿ok? Es igual a L a la 3. Pero me están pidiendo, profesor, que descubra la longitud de las aristas. O sea, no me están pidiendo L a la 3. Entonces, para que eso pueda pasar, yo tengo que aplicar raíz cúbica a ambos miembros. O sea, algo como esto lo tengo que aplicar a ambos miembros. Cuando yo hago eso, este queda así, raíz cúbica de 64, ¿ok? Y este también queda raíz cúbica de L, pero eso lo cancelo acá de una vez. Este lo cancelo con la raíz. Y me queda L de una vez, más directo, ¿ok? Y yo digo después, ¿cuál es la raíz cúbica, profesor, de 64? Entonces, L va a ser igual a 4 centímetros. Profesor, ¿por qué 4 centímetros? Veamos, 4 centímetros porque yo multiplico 4 a la 3 y sería 4 por 4, 16, por 4, 64. Y de esa forma, entonces, yo puedo responder la pregunta final. L es igual entonces a la raíz cúbica, perdón, se me ha borrado dos veces. L es igual a la raíz cúbica de 64, que es 4. Y ahí quedó entonces el ejercicio. Entonces, profesor, ¿puedo colocar una respuesta conveniente a lo que estoy haciendo? Sí, la respuesta sería, usted lo que tiene que hacer es deducir, ¿no? La longitud, lo que están preguntando, la longitud de la arista es 4 centímetros. Y ya, eso sería todo. Yo espero, chicos, que de verdad estemos prestando toda la atención posible y que de alguna manera estemos atentos a la clase, porque, como lo saben, son clases que salen directamente de la clase. Si yo presto atención a las clases, cuando el profesor explica área, cuando yo menos piense, yo voy a poder resolver cualquier ejercicio, ¿ok? Así que, bueno, vamos a copiar todo lo que nos corresponde el día de hoy y continuamos con nuestra clase.